Un vídeo, y nos ponemos a perrear a la cuenta de 3, 1, 2, 3, se pone loca con el TIC TOC TIC TOC TIC TOC TIC TOC Un vídeo, y nos ponemos a perrear a la cuenta de 3, 1, 2, 3, se pone loca con el TIC TOC TIC TOC TIC TOC